Novena al Sagrado Corazón de Jesús, día noveno, el fuego del Sagrado Corazón. El último de los elementos simbólicos que nuestro Señor Jesucristo ha querido que estuviera en las imágenes de su Sagrado Corazón y a la vez el último que comentaremos en esta novena, es el fuego que brota en abundancia del Santo Corazón y que a la vez parecería tener su raíz en el pie de la cruz que se eleva gloriosa en la parte más alta de la imagen. El fuego ciertamente que por ser uno de los elementos principales de la naturaleza ha sido tomado como ejemplo a lo largo del tiempo y cargado de diversos significados. El fuego quema, hace sufrir, purifica, ennoblece los metales preciosos, cocina, destruye, reduce, etc. En la imagen del Sagrado Corazón diremos que el fuego nos recuerda, en primer lugar, la virtud de la fe. La fe es una virtud que da luz, como el fuego. Ella es la que guía en el camino de la vida de todo cristiano. Sin fuego, la vida es triste. Lo mismo pasa con la gente que vive sin fe. La fe, por la luz especial que da, permite que veamos lejos, más allá del aquí y ahora y que, por decirlo así, introduzcamos nuestros ojos en el eterno plan divino trazado para nosotros y para la humanidad en conjunto. La fe permite al cristiano caminar seguro en medio de las cosas inseguras de este mundo. Le permite esperar cosas sobrenaturales en medio de lo natural. Le hace actuar contra toda esperanza y lo colma de una consistencia más firme que la de los metales más duros. En segundo lugar, el fuego nos recuerda también que debemos luchar por las cosas de la fe. Así como este elemento es signo de las guerras, por ser un elemento de destrucción, así también es signo del combate que tiene que envolver la vida de todo católico en la defensa de las cosas de la fe. El fuego no permite que se avance por él. La fe verdadera, la cual sabe defenderse, no permite que avance en nada que sea contrario a ella. Está en guardia contra todos los enemigos, sean los pequeños, como por ejemplo los chismes, las mentiras, las quejas, las confabulaciones, los descontentos, como también contra los grandes, como pueden ser las leyes contrarias a la fe, las personas que la atacan, los sucesos que a la larga o en breve la perjudicarán, etc. Recordemos que lo que se ama, se defiende. Si se ama a Dios por la fe, se defenderá esta fe y todo lo que tenga que ver con ella. En tercer lugar, el fuego nos recuerda que la fe de la que largamente venimos hablando es real si se manifiesta por las obras. No es suficiente decir, yo creo, si la fe no se muestra por las obras. Es así que ese fuego bendito del sagrado corazón nos recuerda aquella frase del Señor. He venido a traer fuego a la tierra y cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo. Es el fuego de la caridad la que lleva a predicar el Evangelio en las palabras y en los ejemplos y la que lleva a vivir la caridad por la cual perdemos cosas debido al gran amor a Dios que nosotros tenemos. En este sentido, es bueno tener en cuenta que la caridad verdadera no se mueve por sentimientos. No ayudamos porque me da lástima a esta persona o porque es mi conocida, sino porque tenemos la capacidad de ver en este que sufre al mismo Cristo que nos pide una ayuda. Nuestro mundo frío y ateo necesita que le mostremos a Dios con las palabras y más con las obras. Solo la caridad salvará al mundo, decía San Luis Orione. Y no se equivocaba, porque la caridad, como el fuego, es algo contagioso. Al que lo toca la caridad, lo hace encenderse. Si procurásemos con verdadero esfuerzo hacer caridad cada día, prontamente veríamos a nuestro mundo convertido en un pequeño paraíso donde todos se ayudan entre sí. Y esto es fácil de explicar. La caridad toca el corazón y muestra el verdadero rostro de Jesús. Y no hay ser humano, por duro que sea, que no caiga rendido ante la contemplación del precioso rostro de Cristo. El fuego que brota de este preciosísimo corazón nos llama a dejarnos encender. Es Él quien quiere que ardamos. Y que con nuestros pequeños fuegos de fe y de caridad unidos, logremos procurar un incendio divino. Solo este incendio nos dará como fruto precioso la sociedad católica con la que tanto soñamos. Y damos a la Virgen en este día de la novena, el último, que nos ayude a vivir de la fe, dando fe y ardiendo por esa fe convertida en caridad. Que nuestra Madre Santísima nos conceda a todos esta gracia.